En el marco de la inauguración del Foro Estatal de Protección Animal que se llevó a cabo la tarde de este martes en Playa del Carmen, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, destacó la importancia del cuidado a los animales porque al hacerlo los ciudadanos también mejoran sus relaciones, generando con ello un más sano ambiente de convivencia en la comunidad, motivo por el cual se congratuló de participar en este foro en el que se discutirán temas relacionados con la protección de los animales. Me parece que es fundamental, que es una idea genial y que sin duda tiene mucho que ver en favor de las personas y en favor de la seguridad, en favor del desarrollo social y sin duda también del desarrollo económico de una entidad. Así que me da de verdad mucho gusto participar en este foro. Por su parte, la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres, comentó que en su administración se ha procurado hacer una intensa labor de concientización para que los propietarios de una mascota sean dueños responsables, así como se ha cambiado el procedimiento en el cual a un perro sin dueño se le recogía de la calle para terminar sacrificándolo. Y en solidaridad estamos luchando todos los días por ser propietarios responsables, por convivir y saber que un animal que tenemos en nuestra casa o que encontramos en un refugio requiere de todos nuestros cuidados y nuestra atención. Hemos tenido una infinidad de reuniones con diversas asociaciones civiles, con grupos, el área de ecología, el área del CERIAM, del Centro de Bienestar Animal del municipio y con el biólogo también hemos tenido la instalación del consejo municipal. Y precisamente cambiando ese chip de los gobiernos que tradicionalmente tomaban un animal en la calle, lo llevaban al centro, entonces llamado Terreras, y al cabo de algún tiempo, por la falta de los recursos suficientes para la manutención, terminaban sacrificando al animal. El conductor de televisión Marco Antonio Regil en su intervención destacó el trabajo del gobierno del estado de Quintana Roo por organizar este tipo de foros en los cuales se puede encontrar el origen de muchos males sociales como la violencia cuando se detecta a niños que realizan maltrato animal, porque México ocupa en ese sentido el tercer lugar a nivel mundial, el maltrato a los animales. La violencia con los animales, como bien lo platicaba Antonio en este ejemplo, está directamente conectada con la violencia entre los seres humanos. México es uno de los países, tristemente, tenemos unos récords, unos primeros lugares mundiales bastante hermososos, ¿no? Además la obesidad y corrupción y otras cositas, somos uno de los países más violentos del mundo. Y compartía con nosotros el gobernador de, fue en Hidalgo, ¿verdad? Él dijo la estadística y yo no la sabía. Para Notivision, Luis García. ¡Gracias!